En las piscinas de Montesinaí, nos encontramos amigos televidentes para mostrarles a todos ustedes el operativo que viene realizando la Policía Nacional. También vemos que hay agentes de la ATM y en este vehículo ustedes pueden ver un importante número de motocicletas que han sido retenidas. El día de hoy la Policía Nacional amaneció realizando este operativo para controlar a las personas que transitan en motocicleta. Es importante y también por supuesto las trisimotos que se usan acá en sectores de Guayaquil. Hay personas que denuncian que a través de estas trisimotos se realizan diferentes tipos de actos delictivos. El día de hoy estamos registrando. ¿Qué está pasando por acá, señores? Muy buenos días. ¿Cómo le va? Aquí los policías, aquí no tenemos resguardo de nadie. Aquí los policiantes son unos corruptos. ¿Qué pasó con usted, señora? Aquí ellos, porque ellos estaban prendidas de la moto. Se me lo querían llevar a mi sobrino, me agarré de él y ellos comenzaron a jalonearme. ¿Pero qué pasa con su moto? ¿Legalmente tiene los documentos? Se la llevaron. ¿Por qué se la llevaron? Sí, le falta matriculada. Porque su moto no estaba matriculada. Sí, pero no tiene derecho a eso. Déjeme hablar por favor con el coronel para que nos cuente exactamente qué es lo que está ocurriendo. Porque el operativo justamente es para controlar que cada una de las personas que transitan en moto, en trisimoto, lo hagan, por supuesto, no al margen de la ley y que tengan toda la documentación debida. Roberto Santamaría, que es el coronel y director, perdón, jefe distrital. Vamos a tratar de tener información, por favor, para que nos cuente detalles. Muy buenos días. El público en contacto, ¿qué está ocurriendo el día de hoy? Veo que ustedes están realizando un operativo y veo que la gente está también hasta molesta. Sí, claro que sí, porque estamos quitándoles del medio de transporte que es la moto lineal, que en este medio de transporte se está cometiendo economías criminales. Tenemos registros de cómo transportan armas, cómo llevan a personas secuestradas en estas trisimotos. En el último mes, dos casos de violencia transportan sicarios en estas trisimotos y el gremio de transportistas justamente exige un subsidio al Estado y se le va a pagar 23 dólares con 40 del Estado ecuatoriano para subsidiar el crimen organizado. Eso no puede ser. Si exigen, asimismo tienen que estar sometidos a que nosotros como policía y con el resto de autoridades generemos orden en estos sectores. ¿Resultado de este operativo? Hasta el momento tenemos más de 60 motos ya detenidas, ahorita ya se transportaron dos grúas, tenemos 10 grúas en todo el distrito de Nueva Prosperina generando esta situación. Y ahora vamos a exigir también a la alcaldía, por medio del Consejo Municipal, de que las sanciones sean ejemplares. No solamente que ahora la detenemos y en uno o dos días ya salgan esta motocicleta. La primera vez que se ha retenido una moto tiene que pasar 30 días retenida, cierre incidentes 60, de ahí 90 y de ahí que se retire definitivamente. Ante solamente generar orden vamos a tener seguridad. ¿Cuáles son las anomalías que se han encontrado recurrentemente acá? Por ejemplo, estas 30 motos que se transportaron, ilegales totalmente. Ahorita vamos a investigar porque todas estas motos no son homologadas, quiere decir que fueron fabricadas. ¿Y con qué las fabrican? Con motos robadas. Las motos robadas martillan el número de motor, el número de chasis. Ellos lo saben, la gente que está aquí sabe de que son ilegales. Por eso las desarman inmediatamente porque saben que vamos a encontrar algún tipo de anomalía y esa moto ya no va a salir en libertad. Por eso quizás estas motos no están matriculadas, muchas de ellas. Efectivamente, todas las motos que acabamos de tener, muchas de ellas no están matriculadas, no tienen placas. Y eso justamente es el medio de transporte y la herramienta que tienen para cometer el delito. Delitos sobre todo en sectores como estos que son bastante ángelos y candelas. Sí, claro, porque las motos y estas 30 motos pueden ingresar en estas vías de tercero y cuarto orden. Y por eso es que ellos están transportando a estas economías criminales. Coronel, muchísimas gracias por el informe para la audiencia de En Contacto. Es importante porque nosotros a través de diferentes reportes investigativos y especiales también hemos evidenciado que este tipo de delitos se realizan. Muchos delitos se realizan en moto. Por eso el trabajo operativo, aunque la comunidad en algunos casos no están muy de acuerdo con este tipo de trabajo. Y escucha la señora que me está mencionando que incluso aquí hay accidentes ocasionados por personas que transitan en moto. Es el reporte que tenemos desde Montesinaí para todos ustedes. Vamos al estudio.